¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puto en Carrea Regen! Si vamos a continuar, estamos en el mes de enero, estamos en una situación complicada, ya sabéis que estamos ahí, que si nos echan, que si no, que si fichamos jugadores, que si estamos en décima posición ahora mismo en la Premier League. Bueno, estamos ahí con el Salford haciendo lo que podemos y lo que nos dejan hacer también, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues hay cosas que hace el juego que no son muy normales, no son muy lógicas, pero bueno, hay que aceptarlas y hay que convivir con ellas. Estamos ahora mismo con nuestro gran equipo, con nuestros nuevos fichajes, con Straudy en la portería que ha vuelto al equipo, un regreso inesperado, ¿no? Completamente, ¿quién iba a imaginar que Straudy iba a volver al equipo después de enfadarse bastante y después de salir por un precio bajo, por esa cláusula de recesión que tenía? También llegó Cruz Armada, como lateral izquierdo suplente y en principio eso es lo que tenemos. Con esto no hay mucho más que ver en el mercado, la verdad, creo que no voy a fichar ningún jugador más, no sé ni siquiera cómo vamos a espacio. Hola, ¿cómo vamos a espacio? Porque no lo sé, no tengo ni idea. 50, nada, con 50 nos vamos a quedar quietos, nos vamos a quedar como estamos y nos vamos a ir a por el espacio que tenemos contra el Barley. Vamos a continuar con la temporada y aunque estemos en periodo de traspaso, no, en principio ya no vamos a hacer nada más, al menos no de entrada. La de salida sí puede que haya alguna salida, como la de Billie King. No, Billie King creo que está transferible, eh. Paul Murray Lewis no quiere pagar el Sevilla. Inquietudan el vestuario, ¿cómo que inquietudan el vestuario? Tío, me baja 15 puntos la valoración de mano y ahora sí, nada más empezar. ¿Por qué? Sí, se puede saber. Ah, vale, 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 nada, no he dicho nada, este es Billie King, este sí quiero empezar. Inquietudan el vestuario, ¿qué pasa con inquietud en el vestuario? ¿Quién está enfadado? ¿Está enfadado Maurice Lewis? ¿Está enfadado Maurice Lewis? ¿Por qué no ha dejado irse a Sevilla? ¿Está enfadado Maurice Lewis? ¿Que lo diga el juego? No, no me digas inquietud en el vestuario, dime, Maurice Lewis está enfadado. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué les pasa a los jugadores titulares, tío? ¿Que se han calentado? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, mirad los jugadores titulares y están todos descontentos. Hernández, Mancilla, Sánchez, López, Lille... Guay... Uy, 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 esto hay que arreglarlo, ¿eh? Chicos, esto hay que arreglarlo. Vale, son muchos traspasos los que hay que renovar, ya lo estáis viendo. Son muchos contratos los que hay que renovar. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a tener una sesión aquí de renovación de contratos. Porque está la cosa fea. Está la cosa fea y el mensaje de inquietud en el vestuario es el previo al de estás despedido. Así que vamos a intentar arreglar esta situación dentro de lo que pueda. Esto es una broma, acabo de renovar a Roberto Hernández y está descontento con el contrato. Es que esto ya nos ha pasado alguna vez. De renovar a los jugadores y que sigan descontentos con el contrato. ¿Qué hago? Voy a intentar renovarlo ahora pagándole mucho más. Es que de hecho lo he renovado y cobra una mierda, cobra 6.500. Pero es lo que me han pedido, es lo que me han pedido. Ni siquiera lo he ofrecido yo, es lo que me han pedido representantes, 6.500. Y que me has cobrado ahora mismo son 35.000. Es que no sé, voy a renovarlo pagándole mucho más de lo que le he pagado ahora. Y a ver si así cuela. Es que no sé, es que no entiendo. O a lo mejor es que hay que avanzar. Mira, voy a ir al partido del Barley, ¿vale? Vamos a ver si ganamos al Barley en casa. Igual es que hay que avanzar un día para que eso se actualice. No lo sé. Salve Barley, en casa. Ganamos con gol de Conor White. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Me echáis? No, no me echan. Vale, no me echan. ¿Y Hernández qué? Sigue muy... Descontento. Descontento con el contrato. Es que si los jugadores me van a seguir descontentos con el contrato, ¿para qué voy a perder el tiempo renovándolo? ¿No? Pregunto. Pregunto, ¿no? Si va a seguir descontento, pero creo que voy a perder el tiempo renovando a este jugador. O a estos jugadores. Igual pagándole más se quitaría la tontería. No lo sé. Revisión de rendimiento. Acabamos de ganar un partido. ¿Qué vas a revisar? ¿Qué acabamos de ganar? ¿Qué acabamos de ganar contra el Barley? ¿Qué vas a revisar? Mira, es que lo de este juego, tío, es que no... No le encontréis la lógica porque... No hay lógica en ninguna parte. Puedes buscar donde quieras, que no hay lógica, tío. Mira, no voy a salir. No voy a repetir esa renovación de contrato. Hemos ganado el partido del Barley. Voy a seguir. Seguiré y a ver qué pasa. ¿Qué están los jugadores descontentos? Pues, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Sí se puede saber. Si cojo el renovo, pagándole más. ¿Y sigue descontento con el contrato? Vamos a ver cómo. ¿Cómo puedes renovar y estar descontento con el contrato que acabas de firmar? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Hay partido contra el Arsenal. Justo venimos de jugar contra el Barley, por lo que el equipo titular no está en perfectas condiciones. Gracia Torres parece que ya va a poder jugar. Y lo más normal es que perdamos este partido contra el Arsenal. ¿Me van a echar? Pues no lo sé. No, descartéis. ¡Salt for Arsenal! ¿Jugamos en casa? ¡Hostias! Bueno. Pues nada. Pues me ha metido cuatro el Arsenal. Seguimos vivos. No sé cuánto tiempo más, pero seguimos vivos. El Everton se quiere llevar a Joao Ricardo Morris Luis. ¿Villen? De Pepe. ¿Villen de Pepe? Se lo quiere llevar el Everton. Yo te digo, Everton, que pagues. Si pagas, te lo llevas. No voy a regalar a este jugador. Entre 22 y medio y 25. ¿Pagas? Bien. ¿No pagas? Adiós, muy buenas. Voy a avanzar. Tenemos 50 de valoración de manager. No me he bajado después de perder el 0-4 contra el Arsenal. Ahora sí me he bajado. A 49. Que también os digo una cosa. No tenemos equipo para que el Arsenal nos gane 0-4. No tenemos equipo para que el Arsenal nos gane 0-4, eh. Pero es que ni de coña. Oferta de Ecuador. Y el Everton acepta pagar 25 millones. Me ha aceptado muy rápido. Yo voy a negociar esto porque... A ver. Si tuviese que aceptar, aceptaría los 25. Es que no sé si hacer otro guardado, tío. No, no, no. Lo digo muy en serio. No sé si hacer otro guardado. Mira, este expediente X no sirve de nada. Por si acaso, dos. O sea, ahora sí. Por si acaso, dos. Vale. Acabamos de crear un archivo que es por si acaso, dos. Que es para sacar más dinero por Murray Lewis. Muy bien. Vamos a negociar a ver si podemos sacar 30 millones por él, ¿vale? Si no, pues los 25 son buenos. Los 25... No son buenos porque no quiero vender a este jugador. Pero viendo los problemas que está dando, que tiene ya la solicitud de traspaso enviada y todo eso. Lo mejor es que salga. Claro, la salida de este jugador implica la llegada del otro. Ahora veremos qué encontramos por ahí, ¿no? No ha subido mucho. Es Marco Silva. Los muchos de estos de Marco Silva. Los muchos de estos de Marco Silva. No sube mucho, ¿eh? No sé si he intentado dejarlo en 26. Venga, 26 sí, ¿no? Por favor, que me estamos ofreciendo 25-800. No me toquen los huevos, Marco Silva. No me toquen los huevos, tío. Bueno, pues nada. Pues salgo. Descargo el, por si acaso, dos. Y aceptamos los 25 por Morrill Luiz. Con eso Morrill Luiz saldría. Lo que aliviaría un poco la tensión dentro del equipo. Creo. Espero. Y con la salida, pues habría que buscar un sustituto. ¿Hay jugadores en el centro de traspasos? Supongo que hay alguno. Me suena el Rien de Miranda, que tiene que estar por ahí. Y ahora mismo no me suena ninguno más. Ojo que hay que ver, que ahora igual Morrill Luiz no se quiere ir. Pero sí, en principio debería aceptar irse al Everton. Un Everton que no sé si está... ¿Dónde está el Everton? Ahora mismo clasificado. Diría que está arriba, eh. El Everton, ya lo he dicho muchas veces, es uno de esos equipos que tienen buena progresión en el modo carrera. Estamos ahora mismo en la quinta temporada. Y como veis, el Everton en la quinta temporada está en puestos Champions. Es que es así. Eso sí, no me preguntéis por qué, pero... Eso sí. Así funciona el modo carrera. Y la evolución del Everton, por ejemplo. Hay otros equipos que van a peor. Véase el Arsenal. No, es la última posición. Vale, vamos a hacer este entrenamiento. Y... No, y vamos a seguir. Es que tampoco hay mucho más, ¿no? Hacemos el entrenamiento y seguimos con el mercado. Seguimos con algún partido más. Tenemos el partido contra Oswald Inus. De Nuno Espíritu Santo. Antes de acabar el mes de enero. Y... Vamos a ver. Oswald Inus. Ahí los tenemos. ¿Me echarán antes de llegar a ese partido? Espero que no. Murray Lewis vendido. Vale, oficial. 25 millones que se va a Everton. 21 y medio que nos quedamos. Alivia esta la tensión del grupo. Parece que sí. La valoración de Vanellera ha subido a 53. Parece que sí, eh. Vale. Aquí hay jugadores muy descontentos, pero... ¿Qué queréis decir? Y Hernández, que dónde está Hernández. ¿Hernández ya no está descontento o qué? Vale, sí. Está descontento. No muy descontento. Y sigue descontento con el contrato. Es que si sigue descontento con el contrato, me voy a perder el tiempo renovando al resto. Porque me parece una tontería. Vale. Eso por ahí. Vale, eso por ahí. Por otro lado, nos vamos a ir al centro de traspasos porque ahora necesitamos un tercero, un cuarto central, ¿no? Teníamos, si no me equivoco, a Luis Godín cedido. Vamos a confiar a ver si he encontrado alguno mejor. Eric Pozola Rosa. ¿Quién eres? No tengo ni idea de quién es, pero tiene 79 de media. Ha fichado por el club hace poco, así que no puedo ficharlo, pero ojo. Este también por el club hace poco. Badía Cortés, 65. Por el club hace poco. Traviso Rocha. Este es el Rillen de Miranda, que decía antes. Tenemos también a Valentín Quiró. No sé si es Rillen de alguien. Juega en el Atleti. Vale, voy a buscar a Traviso Rocha. Voy a buscar a Traviso Rocha porque no sé qué media tiene. Potencial tiene, le demuestra tener gran potencial. Eso sí lo sé. Aquí. De Neradao Traviso Rocha. Madre mía el nombrecito, ¿eh? En el Wuhan. En el Wuhan, juega. ¿Cuánto he dicho? He dicho 12 días. ¿12 días no me llega el informe? No, 12 días no me llega el informe. Pues entonces vamos a ir a por Valentín Quiró. Voy a comprobar el potencial, por si acaso. Pero vamos, tío. Debe ser, demuestra tener gran potencial. Valentín Quiró. Defensa central al Jrencino, que está jugando en el Athletic Club. Y que además ha sacado el contrato. Venga, vente para acá, anda. Vente para acá, Valentín Quiró. Pues eso es eso. Pues vamos a fichar a Valentín Quiró. Sin más. Guardamos en por si acaso 2. Por si acaso 2. Por si acaso 2. ¿Por si acaso de qué? Por si acaso me echan. Vale, por si acaso me despiden. Vale, por si acaso me despiden. Sería el nombre completo, ¿no? Del guardado. Por si acaso me despiden 1. Bueno, no tiene el 1 puesto, pero es por si acaso me despiden. Y ahora es por si acaso me despiden 2. Vale, pues por si acaso me despiden 2. Valentín Quiró, 7 millones de valor. Vamos a ver cuánto me puede costar, pero no me va a ser lo caro. Acaba contratando 6 meses. Y por tanto debería salir más barato en este mercado de invierno. Tiene 74 de media. Luis Godín, que lo tenemos ahora mismo cedido, tiene 71. Vamos a traer a Valentín Quiró, sí. Voy a empezar con 5 y al menos aceptame negociar. No me rechaces. 6, 200 y un 25%. No, no voy a dejar de un 25%. Y después... Voy a subir a 6 y medio. Vale, acepta. Podría haber sacado por 6, seguramente. ¿Tenemos dinero de sobra? Sí. Así que tampoco nos vamos a preocupar demasiado porque me salga por medio millón más de lo que me podría llegar a salir. 6 y medio por Valentín Quiró tiene 7 de valor. Una cifra que hay que tener en cuenta para cuando llegue ahora al equipo. Y Valentín Quiró que cobra 13.000. 13.000. Es que la cosa es que he renovado a Roberto Hernández y me ha pedido 6.000. No sé si es porque sale de la cantera, porque lleva en el equipo desde que estamos en cuarta división. La verdad es que no sé muy bien por qué es, pero me ha pedido muy poco para renovar. Y claro, es que si me pides poco, pues yo te voy a dar poco. Te voy a dar poco, ¿no? Pero aquí te voy a parar más. ¿No? Digo yo. No sé para qué he puesto cláusula. No, 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 no. No, porque estos jugadores son jóvenes, progresan muy rápido y la cláusula se ha quedado bajada pronto. De hecho, es que a Valentín Quiró, perdón, a Roberto Hernández, me estaba pidiendo 6.200. Y de hecho, te voy a subir un poco, por lo menos a 6.500. Y es lo que he hecho. Vale. Valentín Quiró, suistado, por favor, no me hagas perder el tiempo, ¿vale? No me hagas perder el tiempo. Vale, no me haces que perder el tiempo. Descontento con el rendimiento del equipo. Vamos a ver, acabas de llegar, tío. ¿Te pego una hostia o qué? No, en serio, es que te está ganando que te pego una hostia, tío. ¿Cómo que descontento con el rendimiento del equipo? Si acabas de llegar, tío. Pero es que esto pasó también con el que subimos el filial. Es que estos ya son fallos del juego, tío. Mira, me toquen los huevos. A mí no me toquen los huevos. ¿Cómo puede estar un descontento un jugador que acaba de llegar al equipo? No, no, es que no tiene sentido. No voy a estar descontento, tío. Es que... Vamos a tomarnos un segundo de calma, de tranquilidad. Tenemos una partida contra Oswald Inus. Llevamos ya 24 jornadas en Premier League. Quedan 14. No sé si voy a aguantar las 14. Pero de momento tenemos esta partida contra los Wolves. Sí, vamos a ganar unos 5. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿qué ha pasado aquí? Que de repente le metemos 5 a los Wolves. A los Wolves Inus. Con Mason Mount, que ha marcado en el 90, ¿eh? Que si no habría sido un 0-5. Hostia, pues muy bien. Pues muy bien, espero que esto sirva para subir la bola del equipo. Mancilla, López, Fernández y un doblete de Chris Wallace. Y como decía, un gol de Mason Mount en el 90. En el 90. Que si no habría sido un 0-5. Bastante interesante. Tío. Y además, no es un mensaje de revisión de rendimiento. Cuando acabo de meterle 5 a los Wolves. Pues a mí no me encaja. A mí no me encaja. No me encaja. No sé de dónde está. Hostia, es que mal está, ¿no? Muy mal, ¿eh? Realmente mal. Bueno, eh... Vale. Vale, pero no sé. Tampoco me voy a quejar de que vayan mal los Wolves, ¿no? Van mal. Oye, pues el Everton va muy bien. Y los Wolves, pues ya vemos que pierden bastante. Ese no es Nuno, ¿no? Ese no es Nuno. Ese no es Nuno. A ver. Premier League. El Salford sin poner el Wolves. A ver, pero está Nuno, tío. No está Nuno en el juego. Pues ¿por qué no está Nuno en el juego, tío? Pues no sé por qué no está. Pero no está. No sé por qué no está, pero no está Nuno. Bueno, nada. Cosas de EA. No sé. Yo diría que están todos entrenadores de la Premier, tío. Me extraña bastante. Y además que Nuno no es que haya llegado esta temporada. Ya estaba la temporada pasada. Es un poco raro, ¿no? Si alguien sabe por qué no está Nuno en el juego, que lo deje en comentarios. Estamos en el último día de mercado. Y yo no voy a hacer nada, la verdad. Creo que... Estamos prácticamente a tope. 50 de 52. Cierto es que tenemos muchos jugadores random. Cierto es que llevo ahí varias temporadas diciéndome que los venda. Cierto es también, que estoy esperando. A que llegue mi oferta para venderlo. Y no, pues... Si es que no hay mucho más que mirar. Con dos espacios no voy a hacer ningún fichaje. Total, ¿para qué voy a fichar a un jugador? Para que no juegue, esté descontento. Y la tengamos. Bueno. No, ¿vale? Ocho horas vamos a seguir avanzando. Hay un partido de fake up entre Chelsea y Manchester City. Lo vemos ahí con Marquinhos, con Leroy Sané. De hecho es un partido que se tendría que haber jugado ya, ¿no? Creo que cuando hay partido en el último día de mercado, se juega el partido. Y ya después entras en estas 10 horas. Creo que eso sí. Parece que aquí, pues... Como el partido no es mío, no se juega hasta que termine el día. Bueno, hemos hecho el último avance. Ya no hay ofertas. A no ser que alguien haya pagado una cláusula. Que lo vamos a comprobar ahora mismo. Pero no creo. Nadie para la cláusula, así que con esto hemos acabado. Voy a entrar aquí porque estoy viendo jugadores. ¿Quién eres tú? Alexandre Alves Rodríguez. Pues tiene potencial interesante. Tú no. Lo voy a ojear, pero... Y tú tampoco tienes potencial interesante, así que no me interesa demasiado. ¿Y este? Tampoco. Lo voy a ojear, ¿eh? Pero no... Sin más. Mira, este sí. El centro argentino. Matías Cardona. Si es que este está en la gente libre, no puedo ver un mensaje. Este es el Rolotrexan. Lo voy a ojear, pero... Sin más, ¿no? Como decía, sin más. Tenemos que tener gran potencial. Defensa central francés. Que juega en el Rakou Pestoshova. No sé de dónde es ese equipo. No sé si puede ser Rion de alguien, pero... Vamos a ojear. Cuenca López, el Atlético de Madrid. ¿Quiénes son todos estos jugadores que tienen potenciales así interesantes? Joaquín McAllister. Finaliza en seis meses el contrato. Si lo llevo a ver antes, lo habría ojeado, tío. Y habría visto si... Si es interesante o no. Lo había añadido a la vista, pero... Lo había añadido, pero no sé yo. Mira, pues este tiene gran potencial. Yo no tengo Bolaños. De nada. Coybas y nada. Yo creo que estos ya de aquí están ojeados. Bueno, pues... Creo que no hay mucho más que ver por aquí. Creo que podemos proceder. ¿Ustedes están en Madrid? ¿Es algo que le hemos collazo? Bueno. Creo que no hay mucho más que ver por aquí. El mercado está acabado. No vamos a vender a ningún jugador más. Ahí vemos nuestro balance. Hemos gastado 23 millones. Hemos recibido 25. De hecho, hemos recibido más de 25 porque los de Galeano, que eran 40, no contabilizan ahí porque se cerró antes de que entrásemos en el mercado. Pero claro, Galeano nos ha dejado 40 millones. Y no sé si había dado alguna venta más que no esté ahí contabilizada. En fin, con esto acaba el mercado. Con esto acaba el mercado. Tenemos un par de mensajes. Informe sobre filial. No me interesa. O sí, venga, sí me interesa. No, no me interesa. Pensaba que sí podía interesarme. No, confirmamos que no. A ver, ahora mismo tenemos... Tengo dos opciones. Puedo subir a estos jugadores. Intentar venderlos. Que no es mala opción. Puedo subirlos e intentar venderlos. Sí. Sí, voy a subirlos y voy a intentar venderlos. Porque en total, ya hemos entrado en... En febrero ya. Si... Ya estos jugadores los puedo subir con la intención de venderlos ya para la próxima temporada. Uno es este. Y el otro, vamos a ver si lo encuentro. Han pillado un dorsal más arriba, que es este de aquí. Voy a poner los dos transferibles. Creo que el lateral tenía alguna opción de ser bueno. O no, era el central. Tenía ahí el potencial que más o menos podría llegar a ser bueno. Pero vale. Tampoco... Tampoco me llama demasiado la atención. Así que vamos a intentar sacarlo. Vale, y ahora la intención es vender a estos jugadores. Espero me lleguen ofertas. Por favor, EA, compártate. Revisión de rendimiento. Vamos a ver, no hemos jugado ningún partido. Es el último que hemos ganado 1-5 a los Wolves. Así que déjate de revisión de rendimiento de tonterías. Y vamos a centrarnos en salvar esta temporada. Y en intentar acabar entre... Los 8 primeros, a lo mejor. Entre los 8 primeros, a lo mejor. Podría ser el objetivo. Ahora mismo el Watford, que es... Está por encima, estaba a 5 puntos. Vale, el Watford que está justo por encima, está a 5 puntos. El West Ham que ha jugado se ha puesto 2 por encima también. En Newcastle está solo 2 por debajo. Está apretada la cosa. Está bastante apretada la cosa. Y vamos a ver qué podemos hacer, porque... Tiene pinta de que va a ser difícil. Villan de Miranda tiene 73 a media. Vale, hemos hecho bien en fichar a Valentín Kirov, que era lo mejor. Hemos hecho bien. Y además ha acabado el contrato a Valentín Kirov. Pues el partido contra el Bournemouth. No sé si dejaré el episodio por aquí. Seguiré un poco más. ¿Qué tenemos después? Southampton, Brighton... Ya vamos al partido por semana, como veis. Ya los suplentes no van a tener prácticamente ninguna importancia. Pero es que ojo al tramo que viene. Aquí no. Aquí ahora... Más o menos está bien. Aquí después tenemos un tramo interesante. Porque el Leicester es equipo potente. El Watford, ya habéis visto, está por encima. Y el United. Tenemos ahí 3 partidos interesantes. Tenemos aquí un pequeño descanso contra Cardiff. Pero después tenemos Chelsea. Manchester City. De nuevo un pequeño descanso contra Crystal Palace. Pero cerramos la temporada contra West Ham y Everton. Que también son equipos de nuestra liga. Bueno, el Everton incluso. Bastante por encima, ¿no? De nuestra liga. Ojo porque vienen... Dos episodios finales de temporada complicados. Y en los que nos vamos a jugar el puesto prácticamente en cada partido. Es así. Yo creo que podemos acabar la temporada. Claro, espérate. Ya no sé acabar la temporada. Ya es que acabemos la temporada. Y que me renueven para seguir la siguiente. Claro. Y eso es otra cosa. Que igual acabamos la temporada. Pero si no cumplimos los objetivos, nos echan igualmente. Cuando acabe aquí. Es que no es tan fácil esto, ¿eh? Es que no es tan fácil esto. Y todo porque nos están pidiendo objetivos imposibles. Bueno, South for Wormuth. 2-0. Ganamos con un doble de Matías Fernández. Sánchez que se va expulsado. Y sumamos los otros tres puntos que espero que sirvan. Dejad de revisión de rendimiento que hemos ganado los dos últimos partidos, por favor. Dejad de revisión de rendimiento. En fin. Hay otro mensaje. Vale. Sánchez que está sancionado para la siguiente jornada. Con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a ir a guardar. Damos el nivel de aquí. Vamos a poner... Alquiroz. Bueno, vamos a poner a Gutiérrez. Vamos a poner a Gutiérrez. Que entrene... No sé, que entrene lo que sea, tío. Esto lo tiene ya muy subido. Y esto casi que también, tío. Entrena... Tío, defensa lo tiene muy subido. Entrena pases, tío. No sé. Pase corto 85. Pero en qué entreno lleva este jugador. Centro, pase largo. 79-77. Pero tú eres central o... Centrocampista. Pregunta seria. Mira los atributos que tiene. Control de volado 86. Agilidad 81. Regates 82. Puede jugar como medio centro. Y se nota, vaya. Se nota que puede jugar como medio centro. Porque tiene unos atributos que son... Un escándalo, tío. Tío, tiene unos atributos este jugador que no son normales, ¿no? Con estos atributos tiene la media que tiene, tío. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué piensan los números que tiene? Claro, el de... ¿Cómo ha entrenado a jugados ofensivos? ¿Entrena a la definición? ¿Entrena a la definición, Gutiérrez? En fin, Leo Bolán que sube 76. Y con esto, ahora sí, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!